Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Heliotropo. Como siempre, un saludo muy cordial de Marga Orozco en el control de sonido, de Carlos de Agüín, hola Carlos, y de Isabel Baeza, que les habla. Hoy vamos a hablar de una persona muy especial. Él es músico, él trabaja como productor, productor además de grandísimos artistas. Ha sido una carrera muy dilatada, es arreglista. Bueno, a veces podríamos decir que es una persona que con su guitarra, pero también con el trabajo que hace con los demás, ha llenado una vida precisamente muy plena, muy plena de muchas cosas, como vamos a hablar a lo largo de esta entrevista. Me refiero a José Antonio Romero. José Antonio Romero es todo esto que hemos dicho, y lo es además desde el principio prácticamente. Su trabajo ha sido ese, y además de una manera muy autodidacta, porque ya veremos que no tuvo un gran apoyo familiar en principio. Lo primero, bienvenido. Encantado de estar aquí. No es fácil empezar, y sobre todo no es fácil empezar como empezaste tú, tan joven. Tú decidiste que la música te gustaba, la guitarra te ha acompañado desde siempre, y muy joven decides qué es lo que quieres hacer. Pues sí, lo decido muy joven, aunque en realidad yo empecé con seis años a tocar el acordeón, luego empecé a tocar el piano un poco, porque había un piano en casa de mi abuela, y así a los diez años empecé a tocar la guitarra. Desde los diecinueve aproximadamente estoy tocando de una manera seria, y a los veinte o veintiuno, una cosa así, empecé a trabajar de una manera profesional. Y hasta ahora, he pasado treinta y cuatro años. Pues es algo muy curioso, porque dedicarse a la música no es fácil. Además, en este momento, en esa época, pues era casi, bueno, el mundo del artisteo, digamos. No era muy bien visto. No, no, no era nada bien visto. Era como estábamos en el mismo régimen de las vedettes y los toreros. Yo no sé si ahora estamos igual también, el mismo. Yo creo que más o menos, pero en fin, entonces era más difícil, sobre todo en la familia. Sí, sí, en la familia tuve realmente un encontrado, porque no se podía ni imaginar que se pudiera vivir de esto, ¿no? ¿Y se puede vivir de esto? Se puede, por lo menos se podía cuando a mí me tocó. Lo primero, entonces, la guitarra, lo primero la música. No solamente tocas la guitarra, por supuesto, compones. No soy muy compositor, soy más de arreglista. Yo me gusta más trabajar para otros. ¿Y cómo se empieza a trabajar para otros? Porque tan joven, estamos hablando de veinte, veintiún años, y que uno se empieza a ganar la vida y empieza a conocer gente y a meterse dentro de un mundo. Deben confiar en ti y todavía no tienes una trayectoria profesional. Sí, ahí yo creo que incluye la suerte y el arte de cada uno. Yo de una manera profesional, aparte de haber estado tocando en bares de jazz cuando era más joven y tal. Un día conocí a Hilario Camacho, persona que admiraba muchísimo. Le conocí por casualidad. Y otro día, tiempo después, en Barcelona, me la encontré por la calle y le pregunté cómo estaba. Y hablando, hablando, me dijo que no le importaría nada volver a trabajar. Y dije, pues yo tenía unos veinte años. Digo, yo estoy dispuesto a trabajar. Surgieron un par de cosas y nos pusimos a trabajar los dos. Eso es muy curioso porque en este encuentro con Hilario Camacho en Barcelona, efectivamente eres muy joven, y Hilario en ese momento estaba apartado de la música. Sí, de hecho había un rumor que había muerto incluso. No estaba apartado de la música, estaba apartado de su música porque él estaba cantando salsa en Barcelona, que en aquella época era finales del 79 o así. Esto era la bomba, lo de la salsa en Barcelona. Fue una explosión importante. Y sin embargo, la música de Hilario Camacho, y en este caso, por supuesto, producida por José Antonio Romero, es esta. Al final, vuelvo la vista atrás. Fue tan cansado el largo viaje, tan pesado el equipaje. Para llegar aquí, perdido en la ciudad, soy prisionero en una calle, sin farolas, sin portales, donde esperan que nazca de nuevo el sol, que entre caliente por mi cuerpo y haga sentirme que amanezco. Vuelvo la vista atrás, lo acabo de comprender. He pasado de largo y el final de mi viaje solo puede ser... Final de viaje, esta canción maravillosa de Hilario Camacho. Con Hilario tuviste una relación como productor, también como arreglista. ¿De qué manera fue esa relación que yo creo que fue duradera? Bueno, empezamos tocando los dos juntos en dos guitarras acústicas. Realmente, la producción con Hilario yo la empecé en este disco en directo en el año 97, pero yo también empecé a tocar con Hilario en el 78, 79. Hicimos juntos los arreglos del disco de Joaquín Salinas, Malas Compañías, y yo creo que a partir de entonces he estado trabajando en sectores de música como músico de sesión, como productor, guitarrista con más gente. Con Hilario estuve cinco años. José Antonio, ¿crees que la labor de un productor es poner también su personalidad en la producción? Sí, evidentemente. Pero musicalmente, yo a mí cuando me ha llamado para producir un disco pienso que ha sido por mi estilo. Nunca me he dejado llevar por modas, ni he tenido que copiar a nadie. Esto solía coincidir con el gusto de los artistas. Y otra cosa muy importante de las producciones es que hay que tener muy buen ambiente y hacer lo mejor posible, de la mejor manera posible, en favor del producto final. Eso tendría además que ser una máxima, yo creo, que en cualquier tipo de trabajo. En efecto. Aparece también otra figura, Rosana, que en ese momento no viene, aunque ha cantado siempre, pero no viene del mundo de la canción. ¿Cómo es ese encuentro? Y además con una persona que no está acostumbrada al medio. Ese encuentro vino por parte de un amigo mío que en aquella época trabajaba en la recién aterrizada compañía de discos en España, MCA, que luego así es Universal Music. Y acababa de entrar de AR en la compañía, me llamó y dijo pienso que eres la única persona que puede hacer este trabajo porque tiene que ser un trabajo muy de guitarras, es una chica nueva y creo que tú lo podrías hacer muy bien. Yo nunca había producido, sí había hecho cosas en producción, pero no producir un disco entero a mi nombre firmado con un presupuesto de una compañía multinacional. Me vino muy bien porque era justo lo que necesitaba para dar un saltito. Después de 15 años trabajando de músico de sesión, probablemente conoces a los productores, a los artistas y los estudios de grabación mejor que cualquiera. Salió este disco que vendió mucho. El talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina de tus caprichos Yo soy el as de los corazones que se pasean en tus tentaciones El talismán de tu piel me cuenta que en tu montura caerán las riendas Cuando una noche de amor desesperados caigamos juntos y enredados La alfombra y el alrededor El talismán de Rosana pero como la vida continúa y además José Antonio Romero es inquieto y le gusta conocer distintos artistas producir, tocar, hacer diferentes cosas también hacer, por supuesto, arreglos sigue ese camino Sí, yo cuando produje el disco este de Rosana yo estaba tocando en directo con Joaquín Sabina ya hacía ya cinco años y bueno, a raíz del éxito del disco de Rosana a mí me surgieron un montón de producciones por otro lado también decidió que ella ciertamente lo es capaz de producirse sus discos y bueno, yo tiré y seguí haciendo discos muy variopintos hoy he traído aquí una muestra así de cosas más conocidas pero hay cosas muy independientes que he grabado Creemos hoy estamos conociendo esta parte quizá más popular o más conocida de José Antonio Romero aunque ha hecho y eso hablaremos también y ha producido a muchísimos artistas que empiezan y artistas que se están haciendo un hueco o se quieren hacer un hueco en este difícil mundo y sobre todo ahora y ahora vamos a hablar de un producto de tatuaje en el que están muchísimos artistas bueno, Ana Belén, Malú Víctor Manuel Navajita Platea Rosario Antonio Vega Antonio Carmona Andrés Calamaro Marta Sánchez Cristina del Valle Luis Eduardo Aute Búmburi Javier Álvarez en fin, muchísimos y por supuesto Sabina Na te debo Na te pido Me voy de tu mera Olvídame ya Que he pagado con oro Tus carnes morenas No maldigas falla No maldigas falla Que estamos en paz No te quiero No me quieras Si tú me lo diste Yo na' te pedí No me eches en cara Que tú lo perdiste También a tu mera También a tu mera Yo to' lo perdí Bien pagá Si tú eres La bien pagá Bueno A travese con la copla Y todo este trabajo Tatuaje Y todos estos artistas Lo que hacían era Recrear la copla Esto fue un proyecto De BMG Ariola Lo hice en colaboración Con Fernando Villán Un producto de Rosario De toda la vida Y gran músico Hice una inmersión En el mundo de la copla Que dio de sí Para este disco Y para otro Que salió unos años después Que hice con Pancho Barona Y Antonio García de Diego Fue un disco largo Difícil Arriesgado Están tratadas las coplas De una manera Como basándose En una guitarra acústica Lo cual ya es Como Con un instrumento Que ni siquiera es español Y con el concepto De tener un cuarteto De cuerda Siempre detrás Que arreglo Siempre para Nuestra gran suerte El maestro Luis María Bardallí Que falleció Poco después Y cómo no También tenía que estar Serrat Dentro de estas producciones Con Serrat Más que producciones He hecho de guitarrista Y un arlito En un disco Las giras Que he hecho con él Que he hecho un par de ellas Y las grabaciones Que he hecho en un par de discos También las recuerdo Como un auténtico honor Porque es un placer Trabajar con ese señor He pasado el día Preparando el corazón Para cuando suene El timbre de la puerta Sin embargo Desde las 9.53 Me golpea las costillas Reclamando De inmediato Tu presencia A la hora del timbre Por la mirilla Se ve Caramelosa La hora del timbre Ahí también está José Antonio Romero Y otros artistas Estopa por ejemplo Una larga trayectoria Con ellos Sí Con Estopa Bueno pues Desde el primer disco Estaba grabando con ellos Los dos primeros discos Los produjo mi amigo Del alma Sergio Castillo Él confió mucho en mí Para grabar las guitarras Y luego Cuando ellos cambiaron De productor Pues me eligieron a mí Produce dos discos Junto con Pancho Barona Hice un montón de giras Desde el 2002 Hasta el 2006 Fueron cuatro giras De las cuales Tres Era director musical Mucha relación con ellos Y ahora Otros proyectos Por ejemplo Aquí estuvo Emite Poquito También lo produces Sí Sí Emite Poquito Y tienes un proyecto Ahora mismo precioso Que además ha estado Hace relativamente poco En el Teatro Alcalá Y que sigue girando Cuéntame Pues este es un proyecto No es un proyecto mío Es un proyecto de Pablo Salinas Pero en el cual Lo encuentro muy a gusto Y me ha parecido Un regalo caído del cielo Que se llama Sinfonity Es una orquesta De 19 o 20 guitarristas Eléctricos Todo guitarra eléctrica Y que interpretamos Obras de Falla Beethoven Mozart Bach Vivaldi Holst Rossini Solo con guitarras eléctricas Incluido bajos Guitarras baritón Etcétera Y es algo Muy bonito Muy interesante Estoy aprendiendo muchísimo Y creo que es Una de las poquísimas ocasiones Que puede tener alguien Que toca la guitarra eléctrica De sumergirse en el mundo De la musilla clásica Que es una Una cosa Realmente grande Me gustará Que cuando puedas Traigas también Este proyecto Y lo presentemos aquí Sí Por ahora de esto No hay disco Está funcionando Exclusivamente en directo Y funcionará Supongo a partir de Después del verano Estamos haciendo unas presentaciones Hicimos esta de Madrid Haremos Barcelona Haremos el Festival de la Guitarra de Córdoba Y alguna otra cosa más Y supongo que para el otoño Habrá Bastantes más cosas Pues hablaremos Hablaremos y hablaremos De este proyecto Muy interesante Muy bonito La guitarra Y ya para acabar La guitarra ha sido Y es fundamental En la vida De José Antonio Romero La guitarra Las múltiples guitarras Porque creo que tienes Más de 30 Tengo por ahí Unas 30 José Antonio Queremos acabar con Con tu música Con tu guitarra ¿Podrías decirnos Qué significa la guitarra para ti? Son mis juguetes Es mi vida Las cuido Las mimo Las uso Me encanta tocar la guitarra Es lo mejor que me ha pasado en la vida Y poder vivir de ello Ya me parece una cosa Al alcance de poca gente Me siento muy afortunado De poder hacerlo Y de que haya gente Que confía en mí Para ello Pues aquí está La guitarra De José Antonio Romero Gracias Heliotropo Es un programa De la Universidad Nacional De Educación a Distancia Para Radio Exterior de España ¡Gracias!